Hey que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a hacer la review bien bien puesta de este proyector SD50 Plus de la marca Ownless como les dije voy a hacer la review muy rápido y los exprimo durante todas las semanas muy rápido y me retrasé en subirlo porque me olvido a veces de programar los videos para las subidas pero igual como ya revimos en el unboxing vimos primera instrucción en que lo que tienen o sea no me voy a envasar a tanto sus conexiones básicas porque todos los mini proyectores ya vienen con estas mismas funciones cuando son proyectores LED entonces no me voy a ir muy específico pero les voy a decir que este va a tener una configuración muy importante como vimos nosotros en el unboxing que tiene para la calidad de temperaturas de colores y eso y es muy agradable porque tiene mucha variación incluso para ver las fotografías y en los ambientes en escenarios que mayor se adecue tú vas a poder cambiar y variar eso es una muy buena alternativa si no lo viste te recomiendo que veas el unboxing que ahí me especifique un poco más en las características que tiene y entonces tú eso tendrás que modificar no me iré en eso porque no voy a hacer un tutorial de cómo utilizarlo ni nada sino que vamos a ver los puntos básicos este de aquí es muy sencillo configurar y muy sencillo rápido rápido de cómo es poner nítida la pantalla pon sus reguladores que tienen la parte de arriba bueno este de aquí tiene una perillita también como ven y la estamos viendo ahora en el video para poder alzar pero eso no se utiliza mucho ya que vas a utilizar siquiera algo una base un poquito más grande para poder elevar tu proyector otra cosa como podemos detectar en el unboxing que también fue como tipo review que le pegué es el sonido del proyector que es un poco fuerte porque si bota una calidad de imagen más o menos y si tiene bastante huecos para su refrigeración o su sobrecalentamiento para que esto se pueda evitar ¿verdad? entonces nosotros vamos a basarnos como les dije es un proyector pesado tiene una calidad de plástico muy bonita no se nota de mala calidad ustedes cuando lo toquen al tacto se ve muy adecuado no era como el otro proyector este aquí también es un poquito mejor y por eso también el precio un poquito más caro pues bien vamos a ver tiene los botones también son muy buenos tienen una presión muy bonita para presionarlos tienen una presión muy bonita para presionarlos ojo con eso y pues entonces no tenían problemas de decir que es mala calidad incluso con los botones y como les dije las perillas de arriba son para poder enfocar lo que es la pantalla y pues nada todos queremos ver lo que es y que da como resultado en videos y fotografías pues bien yo lo que hice fue que estaba grabando los videos de los proyectores que salían y veía que no botaba el resultado que yo veía con mi visión o sea con mi vista entonces decidí mejor tomarle fotos a ciertas películas para que vean la realidad lo que bota ahora yo reproduje unos videos y como pueden ver hay mucho ruido en el video eso es debido a que yo no utilizo una cámara profesional o no sé si será así con todos pero en realidad se ve bien hay que apreciar en estos videos como es el contorno que si cumple casi todo el contorno no se desvanece es muy recto lo que es el contorno se especifica dónde va y dónde termina en otros proyectores no sale porque se desvanece entonces mucho ojo con esto de aquí tampoco no es que yo haya probado muchos proyectores entonces este de aquí tiene que observar muy bien como sean los colores blancos y negros a mi casi las películas oscuras no me gusta ver en lo que son los proyectores porque no es una televisión LED ni nada de eso para poder apreciar mejor los colores oscuros entonces yo siempre busco películas claras y todas estas películas que las reproduje son en HD como pueden ver algunos son videos míos que también son grabados en Full HD entonces yo les recomiendo que mejor traten de ver cosas a su alta resolución o si no conecten el cable HDMI como yo lo hice con mi computadora ya que mi computadora no tiene cable VGA pero este proyector si lo lleva para no olvidar esa conexión pues bien no sé si la reproducción en VGA será mucho mejor o en HDMI será más adecuada pero yo la siempre la hago en HDMI les hice un entorno con lo que es con la luz encendida como pueden apreciar con la luz encendida no es que se vea bastante pero si se nota, podemos saber que está prendido el proyector en otros casos cuando prendemos la luz es como que ni se nota nada oye prendiste el proyector, si, si está prendido pero bien en este proyector si podemos ver que tiene algo encendido y otra cosa es que si podemos ver letras eso es algo indispensable que vamos a poder ver letras o sea tú si vas a tener una diapositiva o algo vas a poderla reproducir en un lugar oscuro con una buena un poco de oscuridad no se necesita que sea tan tan oscuro pero con oscuridad suficiente va a ser excelente este proyector recuerden que es un mini proyector no es un proyector profesional que va a estar reflejando en la luz a su máximo esplendor sino que vamos a necesitar un lugar oscuro por algo son los precios bajos de estos mini proyectores otro que es muy principal que se debe tomar en cuenta es el sonido del proyector yo les recomiendo que si tienen unos altavoces los conecten por su auricular que si viene en este proyector para que ustedes tengan más volumen en la película y tengan un sonround muy bonito y se adecue el ambiente de película con su mini proyector porque si lo vota bien yo me acabo de ver la película de Dory ahí en Full HD y estuvo muy bonita el parlante no me gusta o sea tiene mucho ruido también o sea es como que vibra y no la verdad no me gusta preferible mejor como les dije conectar un parlante por ejemplo ahora tomé la fotografía y más enfocó en la claridad y todo el resto me lo hizo oscuro la fotografía pero esa es mi visión yo dije la fotografía está reflejando lo que yo estoy viendo en este proyector entonces me pareció que eso era lo adecuado y pues amigos entonces ustedes están viendo lo que es la resolución de este mini proyector espero que les haya gustado la review es muy sencilla y como les dije le di lo más básico y lo que más necesitan ustedes en este mini proyector para su uso o su correcto apoyo de trabajo que le quieran dar a esto de aquí pues sin nada más que decirles espero que haya gustado este video no olviden suscribirse si son los primeros en llegar pues nada nos veremos en un próximo video y sin nada más que decirles hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!